El segundo móvil que deje un momento en un de los 5 tiene una generación de un centímetro al cuadrado cuando sube la elongación es de 5 centímetros. ¿Cuál es el periodo? A ver, la generación... ¿Cuál es el periodo? ¿El periodo de marzo? Sí. Pues si no buscas los temas. Yo busco los... Por el grupo de ellos. ¿Vale? El examen. ¿Dónde es el examen? Bueno, pero... Yo y mi taco de sport. Sí, has sacado tú la fórmula, ¿no? No, no. La generación y menos v cuadrado de la x. Vengo a decir, mire. ¿O te metió el periodo de aquí? ¿Y que la x no te da o qué? No, es que la x no sacó el periodo. ¿Eh? Lo has subido. Es donde sacó el periodo. Perfecto. Si estás con v2 de aquí. Te quedas con el... ¿Y que lo llevo? Si, está bien. Pues te ve... Te he dicho, mire. Pones la máxima y a ver lo que nos pasa. ¿Eh? Póngame... Es un... No puedo decir... Pero a mí me da que v2 de aquí... es 10. ¿Vale? Y como 2pi partido el periodo es un me doble, me queda que el periodo es 2pi partido el periodo es 2pi partido el periodo. 0,73. ¿O hay 0? Sí, sí, sí.